Teatros están llenos, las redes a veces sí, a veces no, pero nada reemplaza un espectáculo donde uno se sienta a ver seres humanos expresando, diciendo cosas, y esta es la esencia de las artes vivas. En tiempos de redes creo que hemos retomado el espectáculo y la experiencia viva, ¿no? Y viene, y es muy importante lo que pasó después de pandemia, un poco lo que creíamos los que vivimos del teatro y hacemos teatro es después de pandemia nos fundimos, porque vimos que lo importante eran las plataformas, todo lo que se consumió en pandemia, cuando nosotros retomamos la primera vez después de pandemia, se empezaron a llenar las salas y esta es la hora que si ustedes ven, el Teatro Nacional llega, Petra llena, el Colón llena, el Delia llena, La gente quiere esa vivencia, las artes vivas, que es transversal, o sea, eso es una cosa maravillosa de estar sentado, yo siempre hablo de la experiencia del teatro que es divina, que empieza desde que tú decides qué vas a ver, porque tú dices voy a ver Holanda, voy a ver lo del Parque Nacional que es el 4, que es maravilloso, que es la inauguración que se llama Pedaleando al Cielo, que es un espectáculo maravilloso, entonces yo me programo, invitas a alguien, ya empieza el plan, recoges a esta persona y se van hablando de lo que van a ir a ver, Y sí, es un plan perfecto Y perfecto, llegas al sitio, ves un espectáculo, que les digo que este espectáculo es maravilloso, termina el espectáculo y después te quedas hablando del espectáculo, te vas a tomar un vino, una cerveza, vas a comer, días después sigues hablando de tus experiencias, por eso tan importante las artes vivas, porque te mueven, te llevan, te llenan la cabeza de una cantidad de cosas y quedas días enteros viendo Lo de la inauguración del parque, de la Plaza Bolívar, ustedes no saben lo que es, esto es una locura, esto es una compañía que lleva años, más de 35 años trabajando en esto, es un espectáculo abierto, van a utilizar el Palacio de Justicia, la Alcaldía, la Catedral Muy reales Escenario, la entrada es gratuita para que se vayan agendando, el 4 es la inauguración a las 8 de la noche, ópera, música en vivo, unas bicicletas voladoras, no, 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 este espectáculo es maravilloso Sí, cómo hacía falta que nos pusieran a soñar a través del arte y sobre todo el arte que transforma, porque tú vas a una obra y tú no sales igual No, no Emocionalmente eres otra persona y el mensaje transforma y cala, se quedan Claro, lo de Franco, el stand-up, todas estas expresiones te cambian de verdad, cuando uno va a ver un buen stand-up, uno sale Ah, rico Claro, y de pronto ellos a veces se encargan de decir cosas que uno no lo diría Exactamente Y por eso te ríes y por eso también es liberador, es que por eso esto es tan bello y tan interesante y quisiera contarles algo muy importante y es que esto es un logro titánico, esto se logró en menos de 7 meses, 8 meses, por lo general un festival toma años hacerlo Y convocar internacionalmente a todas estas agencias internacionales Y es que tenemos un as bajo la manga que se llama Octavio Arbeláez Octavio Arbeláez, él es el director del festival de Manizales, es de una de las personas en el mundo que más sabe de festivales Gracias a Octavio, espectáculos como el que vamos a ver en la Plaza de Olívar, dijo, va, saco la agenda Hay el respaldo de Octavio Está el respaldo de Octavio Vienen unos artistas impresionantes Cuando me llegó, nosotros le decimos la sábana, que es este papel donde están los teatros, los horarios Cuando lo abrí por primera vez el ojo me hacía así Ay Dios mío Hace cuántos años no estoy haciendo este plan tan delicioso Pero está Octavio, está Cocrea, está la presidencia, está la alcaldía de Bogotá Sin ellos hubiera sido imposible hacer esta labor tan titánica de en menos de 7 meses armar este festival que es impresionante Es que imagínense, estamos hablando de más de 400 actores Dios mío En los parques O sea, este espectáculo que ustedes van a ver, también en Ciudad de Olívar hay un espectáculo maravilloso Solo agendarse y hay espectáculos gratuitos, hay espectáculos desde 30 mil pesos Hay conferencias, o sea Es para todos Es para todos